¿Qué es la jubilación de la jubilación? ¿Qué es la jubilación de la jubilación de la jubilación? ¿Qué es la jubilación de la jubilación de la jubilación de la jubilación? Hoy los argentinos renuevan su documento en 15, 20 días, un mes. Argentina, año verde. Lo estamos haciendo aquí. Y lo estamos haciendo aquí. Pero yo quería detenerme en lo de hoy, para finalizar. Ahora, en la entrega de las netbooks, hoy a la polimodal número 9. Ayer fue en La Matanza, a muchas escuelas más, porque obviamente La Matanza, bueno, qué decirlo, es mucho más grande. Pero este programa de conectar.com.ar igualdad, conectar igualdad, que todos los chicos en la República Argentina, en nuestras escuelas secundarias públicas, tengan la posibilidad de tener ese instrumento verdaderamente transformador en el proceso educativo de hoy y de acortar la brecha digital. Que no solamente la entrega de la computadora, es todo el armado con los docentes, porque se le entregan equipos especiales a los docentes, se da conectividad a las escuelas. Además, el chico lleva la computadora a su casa y también permite que su familia participe en el proceso de la conectividad y de la digitalización de la sociedad. Unido a la Asignación Universal por Hijo, que ha permitido aumentar esa matrícula escolar en casi el 25%. Nos permite construir una sociedad más justa, más equitativa, más igualitaria, en donde todos tengan la misma igualdad de oportunidades. ¿De qué eso se trata? No se trata del igualitarismo en el que todos son iguales, porque no es cierto, todos no somos iguales. Algunos estudian más, otros menos, unos se esfuerzan más, otros menos, más capacidades, diferentes capacidades. Pero lo importante es que todos puedan decidir la vida que quieren tener. Que no se la impongan, porque le faltó la oportunidad de que su padre le comprara una computadora o le diera educación. Que lo que es en la vida lo decidió él, porque tuvo la misma oportunidad que tenían todos los demás. De eso se trata gestionar y de eso se trata de dar igualdad y oportunidades a todos los argentinos. Y yo quiero también decirles desde aquí, de Clafate, desde El Pago Chico, que quiero también sentir, comunicarles y decirles lo que me pasó también en estos días. Porque no es solamente el orgullo de poder construir y hacer todas estas cosas. Hay cosas que también están por afuera de las construcciones que tengan una expresión social, una expresión de dinero o de infraestructura. Hay cosas que también nos dan orgullo como país. Y yo quiero, sin que nadie se ofenda, porque vos, Javi, recién dijiste el matrimonio. Yo me imagino mañana algún titular en algún diario. El matrimonio, ¿qué es? Bueno, quiero decirles una cosa. Como compañera, como argentina y como militante política, estoy orgullosa de usted, secretario general de la UNASUR, por la tarea que desempeñó en la contribución de lograr una América del Sur unida con diferencias, con matices, con expresiones ideológicas diferentes, pero sabiendo que uno de los patrimonios más importantes que tiene la región es la paz, la aceptación de la diversidad, la aceptación de la pluralidad y la resolución de nuestras propias diferencias entre nosotros mismos sin interferencias de ninguna potencia ni de ningún otro sector que muchas veces lo único que quieren es dividir y separar. Por eso también quería decírselo acá, en el pago chico. Cuando uno mira, cuando uno mira cómo empezamos como militantes políticos muy jóvenes de toda la vida y luego desde la gestión del Estado, desde la Municipalidad de Río Gallegos, hemos hecho paso a paso cada uno de los escalones en la capacitación de la gestión pública y de lo que se llama el corso sonoros de un gestionador del Estado que no es un simple administrador de recursos, porque hay que administrar correctamente los recursos, pero también hay que decidir a quién debe beneficiar y cómo debe beneficiar ese modelo de país en la administración de esos recursos para que el crecimiento económico le llegue a todos y no sólo a unos pocos. Y eso no es solamente administración, eso es orientación y dirección política de qué modelo de sociedad y qué modelo de país queremos. Y entonces como... porque si no todo parece que fuera igual. Y todo no es igual, dijera Minguito. No es igual. No, 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 no. Hay que tomar las decisiones de la dirección política y económica que se le quiere dar a un país. Y aquí también quiero decir que este modelo que se ha instalado en el país desde el año 2003 ha podido demostrarle a propios extraños, a todos los argentinos, que es un modelo que pudo resistir los embates de la mayor crisis económica mundial. Y en un mundo donde se está discutiendo el número de desocupados, la destrucción de trabajo, la eliminación de beneficios sociales, previsionales, la Argentina se planta como un modelo en el cual puede seguir ampliando su piso de protección social a todos los sectores. Y esto, y también, y también, y también, generando las condiciones macroeconómicas, las condiciones de la economía global del país, para que nuestros sectores productivos, primarios, industriales, de servicios, profesionales, puedan seguir creciendo, ganando dinero, generando puestos de trabajo, y acumulando crecimiento del PBI. Y así funciona el país. Con armonía, pero con armonía social, en la distribución del ingreso y en la protección de los sectores más vulnerables. Yo no quiero, podría... Cuando venía para acá, cuando venía para acá, decía, estoy cansada. Y, y... Porque la verdad que estoy cansada. Llega el fin de semana y estoy muerta. Pero, la verdad, que vale la pena. Vale la pena seguir poniendo pila. Vale la pena seguir trabajando fuerte para poder seguir creciendo como lo hemos venido haciendo. Y lo vamos a seguir haciendo. Contra viento y marea. Contra los intereses concentrados que nos quieren hacer callar la boca o manejar el pensamiento de la sociedad y que ya no pueden. Contra todo eso. Que es poco, pero poderoso y concentrado. Pero que significa, por sobre todas las cosas, una batalla cultural. No es económica siquiera ni política, sino cultural. De saber que somos capaces de tener nuestro propio proyecto de país, nuestro propio modelo de crecimiento político, económico y social. Es mentira que los argentinos no sabíamos o que éramos incapaces o que teníamos que esperar la ayuda de afuera. También demostramos este año que con nuestros propios recursos podemos hacer frente a la deuda y cada vez desendeudarnos más como nunca lo habíamos logrado en nuestra historia. Por eso, estoy contenta, estoy alegre. Quiero que todos ustedes, desde el lugar que estén, pongamos el esfuerzo necesario para seguir contribuyendo a que este país cada día crezca un poquito más. Y que crezca para todos. Gracias a cada parte. Gracias, provincia de Santa Cruz. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Gracias por las palabras de la señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Estamos por concluido el presente acto. Gracias, Santa Cruz. Hasta pronto, muy pronto. Calafate.